En tus días de mayor felicidad, en momentos de nostalgia y tristeza, ¿cómo ser una mujer cristiana y virtuosa hoy? Virtuosa. Reflexiones para mujeres como tú. Aquí comienza Virtuosa. Amor de verdad. Mario Benedetti dijo, es casi ley, los amores eternos son los más breves. Una joven le dijo a su pastor, estoy enamorada. Calmadamente, él le preguntó, ¿cómo lo sabes? Porque desde que conozco a ese joven, me late el corazón a mil. La frente me transpira y me sudan las manos, respondió ella. Eso no es amor, sentenció él. Eso es gripe. ¿Cómo saber si es amor de verdad? La doctora Lisa Firestone afirma que la mejor forma de entender el amor es concebirlo como un verbo. Amar requiere actitudes y acciones que vayan en consonancia con ese hermoso sentimiento. De lo contrario, se trata de apenas de una fantasía. ¿Y qué actitudes y acciones concuerdan con el verbo amar? Para empezar, las siguientes. Sinceridad. Cuando uno siente que está enamorado, tiende a dar la mejor imagen de sí mismo. Y eso no tiene que ser malo siempre. Y cuando sea cierto que efectivamente somos lo que aparentamos ser. Engañar en el noviazgo respecto a lo que una es no sirve de nada y definitivamente no es amor. Tal vez logremos una boda de ensueño, pero el despertar será duro. En el amor de verdad, uno se muestra tal como es. Respeto. El otro es una persona diferente de mí y por lo tanto con derecho a tener sus prioridades, su espacio y su individualidad. A veces las mujeres tienden a controlar al otro o a decirle qué hacer y cómo hacerlo. Eso no es amor. Eso es posesividad y, por cierto, una falta de respeto. Comprensión. La pareja es cosa de dos, no de uno. Es fácil quedarse atascada en el propio punto de vista sin lograr ver las situaciones desde la perspectiva del otro. Esto no es amor. Esto es egoísmo. El verdadero amor no es egoísta. Hay amores que nos parecen eternos, pero que son en realidad estrellas fugaces. Y hay una clase de amor que jamás dejará de existir. Es el amor que no solo considera los sentimientos, sino que, sobre todo, tiene en cuenta la fe. Que no es solo cuestión de emoción, sino de entrega. Que no va de satisfacción propia, sino de compromiso mutuo. Que no busca la felicidad, sino la santidad. Cuyo referente no es Hollywood, sino las escrituras. Henry Federich dijo, El verdadero amor ennoblece la personalidad, fortalece el corazón y santifica la existencia. Me despido leyéndote 1 Corintios 13.8 El amor jamás dejará de existir. Gracias por ser parte de Virtuosa. Una reflexión diferente cada día. Tu apoyo en Dios. Nuestra roca fuerte y aliento para cada día. Para que seas siempre... Virtuosa. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!